¡Muy buenas chavales! ¡Granamelo! Y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy tenemos el horario y la fecha Bueno, la fecha ya la sabíamos, pero ya sabemos por fin El horario de cuando se presenta la nueva temporada De... ¿Cómo se llama? High Calibur La nueva temporada que promete bastante la cual estoy jugando actualmente Así que bueno, vamos a ir al grano Se suponía que era una hora, no preocuparse, literalmente Tengo la suerte en el culo Y justamente cuando he dado retweet al tweet oficial Diciendo la hora, pues lo han cambiado, literal, eh En fin, gente, ¿Cuándo será En este caso, todo esto? Pues será a las 6 y media de la tarde El día 8, ¿Vale? El día 8 de noviembre Es decir, en 4 días tendremos La revelación oficial de la nueva temporada Con todos los cambios y todas las cositas Que obviamente tendréis en vídeo Igualmente, caramelo, ¿Qué horas es en mi país? Muy fácil, ¿Vale? Os venís a Google y ponéis aquí Horario Fest Ponéis horario Fest y os diré exactamente la hora que es En ese momento, ¿Vale? Pues Por ejemplo, en el horario Fest De lo que pone aquí, ¿Vale? Ponen las 7 y 1 De la tarde, ahora mismo aquí son las 6 y 1 No es una hora menos, pues digo, ya está ¿Qué hora pone aquí? Pues esto Se supone que aquí pone a las 7.30 PMC Pues ya está, me pongo a contar A sumar, a dividir Y pues ya estaría, ¿Vale? Gente, lo he dicho El día 8 a las 6 y media de la tarde Hora española Si queréis averiguarlo, pues lo tenéis Justamente ahí, ¿Vale? Estas vainas asignadas Un placer Y nada, pues eso Estaremos en directo Perfecto, que no lo he dicho Estaremos en directo ¿Dónde? Obviamente en mi canal de directos ¿Cuál es mi canal de directos? Pues este de aquí, ¿Vale? Este, este, este Así que esto es que últimamente no estoy haciendo muchos directos y tal Porque, no sé Estoy un poco ahí a mi bola La verdad, no me engañaros Pero bueno En fin, que si queréis ese día Ver conmigo ahí Todo en vivo y en directo Pues perfecto Si no, pues no preocuparse Porque en YouTube tendréis todos los vídeos Sobre todo Así nada Un placer Y nos vemos Pues mañana con más y mejor Adiós Chau